¡Suscríbete al canal! Hace años el hombre ha aprendido a domesticarlo, verlo como mascota, trabajarlo en el rancho o para deportes. Todo comienza con la comunicación con estos inteligentes animales. Gilberto García, respetado domador y entrenador de caballos, tiene ese don de comunicar y ganarle confianza a estos bellos caballos. Bueno, gracias a Dios me di cuenta cuando llegué a un rancho del señor Don Vicente Fernández, que crecí ahí con ellos. Yo empecé a la edad de seis años y de ahí empecé a ver los estilos de los animales, el temperamento, la facilidad que tiene un caballo para trabajar, los movimientos que necesitas para que el caballo te funcione al 100%. Cada caballo es diferente y allí es donde la experiencia del encantador entra a jugar un papel importante. Pues la diferencia del domo y entrenador es cuando tu caballo está suelto en un área grande que nunca lo has agarrado, desde ahí tienes que empezar tú a domar tu animal, a ponerle la martigón, a enseñarlo a caminar junto contigo, y de ahí sigue lo que es el entrenamiento de montura, de freno, de todo lo que tú le quieras enseñar a tu caballo, el caballo lo aprende muy fácil. Le das dulces recompensas, caricias, donde tú sientes que el caballo se sienta conforme con lo que tú le estás haciendo. Cada caballo tiene su temperamento, como las personas. La clave está en saber entenderlo. Yo me dedico a acomodar caballos, a ponerlos a colear, dependiendo de lo que el dueño del animal te pida, eso es lo que le vamos a hacer al animal. Pero si el caballo no trae facilidad para lo que tú lo quieras, entonces no puedes trabajar, ni puedes decirle a la persona que tú lo vas a hacer. Por eso es muy importante mirar el caballo, la mirada, la facilidad que el caballo tenga para hacer las cosas, que tenga un gusto por hacerlo. Si tú te das cuenta del gusto que el caballo tiene por hacer las cosas, ningún caballo va a ser un caballo malo. Pero como también nos dice Gilberto, la vida de un domador siempre tiene sorpresas. Sí, años atrás he conocido el caballo Frisian, es un caballo muy elegante, que llena el corazón en andar en él, porque te satisface lo que tú le pidas en baile, en caminar, en placer. Y un caballo muy, muy elegante. Y si el caballo es extraordinario, es parte del show del Tres Veses Charro Completo. Es uno de los más solicitados en exhibir los bellos caballos en las ferias y fiestas de los Estados del Sur de los Estados Unidos. Hemos tenido la fortuna de estar en el National Western Stack Show con los caballos del señor Roberto Torres. Cuando logras hacer que el caballo aprenda lo que tú quieres que haga, te dan ganas de bailar junto con él. Así de grande es la emoción, el gusto que tú tienes, porque el caballo está aprendiendo sin ninguna dificultad. Entonces quieres gritar, quieres compartirlo con todo el mundo. Es paciencia, entender el lenguaje corporal del caballo, es amor y dedicación, es pasión por estos magníficos caballos. Desde el Rancho de las Delicias de Don Roberto Torres reportó Luis Genela, Univisión.